Abrazate, chiquita Y así se baila en el bar Los papis, el aceite, el grupo que toca un padre Quiero sentir tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Quiero sentir tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Esto es una verdad, el tenerte junto a mí Esto es una verdad, el tenerte junto a mí Quiero abrazar tu cuerpo y tocarte muy despacito Esto es una verdad, el tenerte junto a mí Quiero tocar tu cuerpo y besarte muy despacito Quiero tocar tu cuerpo y tocarte despacito Los papis Es la Universidad de la Pumbi Robin Revilla Robin Revilla Quiero sentir tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Quiero sentir tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Esto es una verdad, el tenerte junto a mí Esto es una verdad, el tenerte junto a mí Quiero abrazar tu cuerpo y tocarte muy despacito Esto es una verdad, el tenerte junto a mí Quiero tocar tu cuerpo y abrazarlo muy despacito Quiero tocar tu cuerpo y tocarte despacito Vamos aныеensis Y con el tenerte junto a mí Se sufre, pero se aprende Guitarrita ¡Suscríbete al canal!